Parece que va a llover, el cielo se está nublando, ¡te traje algo mierda! ¡Qué puta trajiste cerote! Puta mía, vos sos mi hermano preferido, traje unos gallos pelucos. ¡A la vez! ¡Dame unos mierda, lo voy a tomar ahorita! ¡Puta, pero sí me vas a pagar, ¿vas cerote? ¿Ya vas a cobrar? Yo te dije que traje unas cosas, no dije que te voy a regalar. Vení, pues, haremos un hueco. Pa, ¡echémosle! Pa, ¿qué te debo? ¿Cuánto te contó? Dale, pues, es que ese me contó 25 que chales cada uno. ¡Pu! ¡25! Sí, 25, porque la señora aferra sobre su tienda y lo vamos a echar a la mano. Yo le di 50 que chales los dos. ¿Y este cuánto te contó? Están a 10 que chales. Yo no quiero. ¡A la virgen! ¡Puta, pero para qué no tiras mierda, no seas madre de ti! No lo quiero, yo no quiero. ¿La donita es quien te preguntó? ¿Es tu favorito o mi favorito? Es tu y ese. ¿Mío? ¿Mío, mi culo? Este tampoco quiero. Es el de limón, el que pica. ¿Es el de limón? Sí. ¿El que pica? El que pica. ¿Yo no quiero? Tampoco quiero. Yo quiero las dos calles y me voy a la mierda, a la virgen. ¡Puta mierda! Yo te dije que no te voy a ser a mamá. ¡Puta! 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 ¡Puta!